Buenos días hermanos, hermanas, vengo aquí a mostrarles un poco de lo que tenemos el día de hoy, bendecidos con el Señor, sanos, con mucha salud, con la bendición de Dios, con todas las fuerzas de poder caminar, de poder ver las bellezas. Vengo aquí a grabar a estos animalitos tan hermosos que el Señor nos ha regalado y pues a ver el nuevo integrante de la familia, ahí está la chivita, buenos días, buenos días a todos, hola, y el nuevo integrante que está allá, mira que belleza, que bonito, que bonito. Mira, aquí tenemos a Luna, se llama Luna, es una hembra, mirenla que hermosa. Y allá tenemos a el nuevo integrante de la familia. De aquí lo voy a grabar, porque no la quiero molestar ni que se pare ni nada. Y pues ahí vamos con la bendición de nuestro Señor Jesucristo, que todos los días comenzamos con positivismo, hay que ser positivos, hay que pensar positivo, que todo nos va, que estamos llenos de amor, que somos paz, esperanza para alguien más. Y hay que ayudar, hermanos, hay que ser generosos, todo lo que damos se nos regresa. Buenos días y que tengan un excelente día, que Dios me los bendiga y siempre, siempre, siempre mucho amor.